Volvemos a hablar ahora en Arriba Santa Fe de Consumos Problemáticos de Sustancias. La semana pasada se reunió por primera vez el Consejo Consultivo de la APRECOT, este organismo que funciona a nivel provincial para tratar de diagramar políticas públicas en materia de adicciones. Está en contacto con nosotros uno de los directores de la APRECOT, estamos hablando de Gustavo Bógel. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Qué tal, María José? ¿Buen día? Bueno, Gustavo, queremos saber cuál es la importancia. Primero, de que se hayan podido reunir con las instituciones que trabajan en materia de adicciones en la Ciudad de Santa Fe y en alrededores, en la provincia, para este 2021. Bueno, la verdad que nosotros le damos una importancia mayor a la conformación del Consejo Consultivo. Queremos hacer de este un espacio de trabajo realmente, de articulación, no sólo con las organizaciones, que por suerte hemos tenido la representación de las tres regiones en las que se viene trabajando la provincia, el territorio provincial, sino también con los diferentes ministerios que conforman el Ejecutivo Provincial, que fundamentalmente nos permita, precisamente, construir política pública en esta materia, cosa que hay muy poco, y precisamente, dada la complejidad y la dimensión que tiene esta problemática, donde tenemos vastas regiones de la provincia, donde hay muy poca presencia institucional. Entonces, contar con este espacio de encuentro, de coordinación, también con características formales, nos parece fundamental y un gran desafío, ya que, hasta ahora, ese espacio estaba previsto, pero nunca se había constituido. Gustavo, cuando eras referente de la Casa Juan Diego, lo hemos charlado en más de una oportunidad, sobre cuáles son los principales déficits que hay en materia de asistir a aquellas personas que enfrentan un consumo problemático. Estos déficits, ¿cuáles son hoy? ¿Se siguen repitiendo? ¿Tiene que ver con la falta de lugar donde contenerlos? ¿Tiene que ver con la falta de proyectos para generarles una fuente de trabajo? ¿Tiene que ver con la recuperación? Tiene que ver un poco con todo esto que vos estás enumerando, ¿no? Por eso digo que sabemos que es una problemática compleja que abarca muchos aspectos de la vida de las personas y de la construcción institucional en la comunidad también, ¿no? La pertenencia, la primera decisión política de esta gestión del gobernador fue pasar a la órbita del Ministerio de Desarrollo, la agencia, buscando darle una perspectiva de abordaje integral al problema. Otro gesto, digamos, y decisión política importante fue la conformación de este consejo precisamente atendiendo a esta realidad con la que nos encontramos de, además de todo lo que vos enumeraste, ¿no? de la complejidad que tiene el problema, de la necesidad de ampliar los espacios de atención, de considerar cuestiones vinculadas al trabajo, a la educación. También resolver un problema estructural que tenemos que tiene que ver con lo que te mencionaba hoy, ¿no? bastas regiones de la provincia donde este tema tiene muy poco reconocimiento institucional y eso es gravísimo. Sabíamos que eso un poco era así, pero la verdad que hoy tener la dimensión de ese problema, bueno, nos obliga a estar trabajando a contrarreloj. Para tener un poco más claro el panorama, Gustavo, cuando hablamos de bastas regiones sin presencia del Estado que pueda contener esto, ¿estamos hablando de lugares donde no hay ni siquiera un centro ni una organización social que reciba a estos jóvenes con problemas de adicciones? Sí, tal cual, y que ni siquiera, digamos, había conocimiento de la existencia de la agencia. Fundamentalmente el accionar de la agencia estaba centrado mayormente en lo que es Rosario, Santa Fe y, bueno, algunos contactos con organizaciones en algunos sectores de la provincia, muy esporádicos, a algún incipiente vinculación con algunos municipios y comunas, también muy, muy incipiente. Y, bueno, este trabajo, además una agencia que no contaba con ningún tipo de estructura, ese también es un trabajo que nos venimos dando y vuelvo a decir, en ese marco también, la conformación formal de este consejo consultivo que no es casualidad tampoco que hasta ahora nunca se había conformado. ¿Cuántas organizaciones ustedes tienen contabilizada, trabajan en materia de adicciones en la provincia, conteniendo, recepcionando o brindando talleres para personas con conflicto, digamos, con las drogas? Vinculadas a la agencia hoy tenemos 23 y con diferentes tipos de propuestas y, bueno, a partir de este año fundamentalmente estamos también teniendo una dimensión, es un trabajo que nos vinimos dando, ¿no?, de poner en contacto aquellas organizaciones que aunque no estaban vinculadas formalmente con la agencia, vienen desarrollando un trabajo de estas características y esperamos este año poder incorporar, diversificar y ampliar este trabajo que tanto necesitamos. De estas 23, ¿cuántos son centros de día y cuántos son alojamientos, digamos, con recuperación un poco más integral? Bueno, más o menos un 20% tiene que ver con lugares que hacen un tratamiento más específico, más intensivo de la problemática, el resto tiene que ver con espacios de tipo centro de día, con abordaje comunitario. Y también, un dato que no es menor, es el trabajo de coordinación que se viene haciendo con la CEDRONAR en el armado de esta red provincial que a su vez integra la red nacional, donde también se están coordinando los dispositivos y los recursos que la Secretaría a nivel nacional venía destinando, venía teniendo presencia en la provincia y de la cual la provincia tenía muy poca información y coordinación y a su vez la propia CEDRONAR tampoco tenía demasiada precisión sobre lo que tenían en las provincias. La verdad que, digamos, nos encontramos con un sistema muy desarticulado, muy descoordinado y bueno, es parte del trabajo que se viene realizando. Desarticulado, descoordinado, desfinanciado también. ¿Qué pasa con esas ayudas? Es que más en una oportunidad lo hemos charlado cuando, Gustavo, estabas en la casa de Juan Diego donde realmente faltaban recursos para poder sostener todo el trabajo que se hacía con los chicos en situación de calle y en situación de adicción. Bueno, mirá, para muestra sobra un botón. Dice, nosotros nos encontramos con una agencia que tenía presupuesto para funcionar hasta el mes de mayo del año pasado. Eso fue la realidad presupuestaria con la que nos encontramos en el 2020 con lo cual nos obligó a trabajar una modificación presupuestaria para duplicar el presupuesto previsto. y bueno, este año a partir de la posibilidad de trabajar ya sobre el presupuesto nos permitió organizar los recursos de mejor manera pero bueno, claramente, también había un problema de desfinanciamiento. Los consumos problemáticos siguen siendo los mismos han variado en la provincia de Santa Fe me refiero a las sustancias de inicio Mirá, es algo que de algún modo mantiene determinadas características pero también siempre está en permanente movimiento nosotros lo que sí notamos es que también, como ya sabemos todos estos contextos de mayor incertidumbre que como el que hoy por hoy nos atraviesa con la pandemia ni hablar de la complejidad de la situación económica que viene siendo también una construcción que se dio en los últimos años que hoy recién empieza a vislumbrar algún panorama de cierta estabilidad todo esto propicia y potencia, digamos, las problemáticas de consumo Otra cosa que te puedo decir al respecto es que y esto también coincidente con un estudio que se realizó también de manera conjunta con Sedronar el gravísimo problema de consumo de alcohol que tenemos sigue siendo lejos en cantidad la problemática que más nos afecta Claro Esto es algo que también nos venimos organizando para poder abordar durante este año estamos tratando de que sea también en coordinación con los gobiernos locales en función de que bueno, esto tiene un aspecto cultural y de la idiosincrasia de cada lugar muy fuerte pero también es una problemática que por ahí no está invisibilizada o no lo suficientemente visibilizada y dimensionada Gustavo nosotros agradecemos este primer contacto obviamente cuando se vuelva a reunir el Consejo Consultivo y a medida que avancen digamos las políticas para este 2021 vamos a volver a molestarte para conocer un poquito más sobre el trabajo te agradecemos enormemente y que tengas buen día Gracias a ustedes que tengan buen día